Aquí estamos ya en la estación de trenes, de ferrocarriles de aquí en la ciudad de Timuco y estamos esperando la llegada del tren con la representación de cada una de las delegaciones que están invitadas a esta fiesta de las naciones. En la estación, acá también se encuentran las autoridades, el alcalde, la prensa. ¡Gracias! 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 Mujen, vengan. Y están por bajar ya las delegaciones de los países participantes de la segunda edición de la Fiesta de las Naciones, organizada por la Municipalidad de México. ¡Buenos días! 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 El pueblo mapuche que también estará representando a nuestro país. Segunda versión de la Fiesta de las Naciones, este sábado nos vemos en el Germán Perdias, en una actividad gratuita, que permite encontrar a todas estas culturas que han permitido forjar nuestra comuna de Tebuco y nuestra región de la Augaría, desde hace tantos años hasta la fecha. El Encuentro de las Culturas es este sábado en el Germán Becker en la Fiesta de las Naciones 2016, segunda versión organizada por las municipalidades de Buco para toda la comunidad de manera gratuita. Bienvenidos todos quienes han llegado a través de este panel que nos recuerda el amor de los ferrocarriles a través del cual llegaron tantas culturas, tantos vecinos que llegaron a quedarse y a aportar a nuestra ciudad y a nuestra región. Las culturas del mundo que estarán presentes en esta Fiesta de las Naciones 2016. Junto a la Alcarte de este Buco estamos recibiéndoles y junto a los medios de comunicación, canales de televisión, prensa escrita, medios digitales que nos están acompañando y colaborando en difundir este evento este sábado para toda la comunidad gratis en el Estadio Germán Becker. Bienvenidos a las delegaciones que están descendiendo de los carros de este ferrocarril que ha llegado hoy en la mañana a esta estación representando a las distintas colonias, a los distintos países que han aportado a nuestra comuna, a nuestra región y a nuestro país y que se juntan en esta Fiesta de las Naciones en el Estadio Germán Becker este sábado desde las 11 de la mañana y hasta eso de las 21 horas. Italia, Brasil, China, Estados Unidos, Colombia, Perú, Palestina, España, Venezuela, Haití, Argentina, Chile, Cuba estarán presentes y estarán presentes a este encuentro de culturas que se desarrollan este sábado en el Estadio Germán Becker. Agradecemos a los medios de comunicación que cumplen esta noticia que nos permite llegar hasta las familias de nuestra comuna y de la región para que disfruten y aprovechen este momento que es gratis para toda la comunidad. Organiza la municipalidad de este grupo a través de su dirección de turismo. ¡Bien, una vez que hayan presentido todo con sus banderas y ahora vamos a tomar una fotografía ahí a orillas del tren junto al alcalde de Tebuco y luego nos vamos a invitar a pasar hacia el hall de la estación de ferrocarriles para entregar algunas palabras, invitar a la comunidad y también compartir el honor del estómago que ha sido preparado para recibirles en esta mañana. Ahí está la bandera de Brasil también, descendiendo junto a representantes de ese país, Cuba, Colombia, que ya están con nosotros, que llegaron cantando ahí a los colombianos con su alegría, Palestina, Estados Unidos, China también está con nosotros, España, Venezuela.